Tema del día. Hay un nuevo anuncio por parte de la administración panista en el Ayuntamiento de Puebla, presidida por Eduardo Rivera Pérez. Se propone la instalación de parquímetros en las calles del centro histórico de esta capital. Una idea que no es nueva, una idea que se ha intentado ya en otros trienios. Y mi querido Moisés Ruiz del Observatorio Metropolitano de Puebla, amigo, el impacto que estos parquímetros puedan tener no solamente en la movilidad del propio centro histórico que de por sí ya es muy complicada, sino además para que la gente venga o no a hacer sus actividades comerciales aquí a esta parte de la ciudad de Puebla que sigue siendo pues preponderante y dominante. Mi querido Moisés Ruiz, muy buenos días, amigo. Muy buenos días, Luis Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Pues así es, en estos días recientes que el alcalde de la ciudad de Puebla anunció que se echará a andar el proyecto de parquímetros, el cual también ya viene previsto desde la Ley de Ingresos 2022. Y entre los temas polémicos que está resaltando este anuncio, también está el tema de la tarifa, el cual se acuerda a la Ley de Ingresos publicada, tendrá un costo general de 10 pesos la hora o fracción, digamos en su modalidad general, y 3 pesos la hora o fracción alrededor de mercados y estallamientos urbanos. Sin embargo, pues, todavía parece que no está completamente decidido el proyecto, porque estarán por darse a conocer en los próximos días los espacios y el monto ya final que se cobrará en estos mismos espacios. Como bien dices, el objetivo, pues, en general es mejorar la movilidad y la seguridad del centro histórico. Y yo creo que no sería una estrategia suficiente, no sería algo complementario, porque ya requiere el centro histórico, pues, algo más, un trabajo más a fondo. Y, sin embargo, también esto, como bien señala, las partes de efectos tanto económicos, porque recordemos que, pues, si bien no para muchos es agradable o no es cómodo que haya flaneleros, sin embargo, pues, en zona de economía que subsiste en las calles, el centro histórico, pues, también habrá que ver qué va a pasar con estas personas. Si en verdad se les va a incluir en este programa, en esta dinámica de los parquímetros, o qué va a pasar con estas personas, ¿no? También va a tener efectos sobre la recaudación municipal, la cual supuestamente será reinvertida toda esta remuneración al mantenimiento de viabilidad del mismo servicio de parquímetros. Lo cual, pues, también se nos ha prometido con otros proyectos que se han implementado, no como fue el tema de los corredores ciclistas de este sistema donde se necesitará una especie de renta de ciclistas para poder andar en la ciudad, el cual, pues, no prosperó. Y, este, desde mi punto de vista personal, Luis Faldando, yo creo que sí hace falta este tipo de sistemas de parquímetros para regular el espacio público, para que no quede de manera irregular que haya una reglamentación y un servicio justo y remunerado de lo que es la ocupación del espacio público. Sin embargo, creo que debe de vigilarse su óptimo funcionamiento para que tenga, realmente cumpla los objetivos que se tienen planteados. Mi querido Moisés Ruiz, en este sentido, pues, lo primero que hemos escuchado en estos días, pues, ha sido una, vaya, una situación en contra, una posición en contra de muchísimas personas, especialmente de los automovilistas. Pero, dadas las condiciones del Centro Histórico de Puebla, la, vaya, la saturación de automóviles que podemos encontrar en las banquetas, sería prudente el hecho de que a los automovilistas les pongas estas tarifas de 10 pesos para que, entonces, regules en dónde se pueden estacionar, en dónde no. Y, pensando también en la situación económica, mi querido Moisés, que no es verdaderamente halagüeña, y pensando también en que el Centro Histórico sigue siendo un área comercial muy importante. Sí, Luis Fernando, mira, lo que es una realidad es que, de todos modos, se sigue pagando por la renta del estadio público, que, siguiendo que hay en el ayuntamiento, pues, que hay en grupos organizados, que en este caso son los graneleros, ¿no? Que también ya tienen sus tarifas, pues, establecidos. Por otro lado, pues, el costo creo que sí es elevado, en la tarde de un poro de 10 pesos por hora de acción, pues, está fuera de proporción. Y, bueno, pues, tanto como que apoya mejorar la economía del lugar, no creo, yo creo que se va a volver en una situación conflictiva, porque en estos momentos lo que se necesita es reactivar la economía, no generar más gas. Sin embargo, pues, bueno, también es un tema que ya se viene hablando de las administraciones anteriores. Sí. Yo sí veo bien su funcionamiento, veamos casos análogos, en Ciudad de México hay zonas donde se aplica sin mayor problema. Sin embargo, bueno, las zonas donde esto funciona en Ciudad de México, pues, son zonas con otras características, con otros niveles económicos. Exacto. Y no hay mayor problema en que opere. Sin embargo, aquí en el centro histórico, pues, sí tenemos otras condiciones en las cuales, pues, habrá que analizar realmente su viabilidad. Como te comentaba, también creo que es un proyecto que no acaba de estar definido con la que vive en contra. Creo que se ha tenido mucho tiempo para poder analizar si realmente es diablo o no. Y ya lo están dando por hecho que va a empezar en los próximos días o meses porque están en proceso de licitación, según lo que se ha dicho en los medios. Y proyectos que se han hecho así a vapor, pues, han fracasado lamentablemente. Hablando de proyectos fracasados, mi estimado Moisés Ruiz, ahí están las ciclovías que mencionabas hace rato, que fueron construidas en el primer periodo del actual presidente municipal, Eduardo Rivera. Y ahí están. Lo utilizan especialmente negocios del centro histórico que, pues, hacen repartos en bicicleta. Pero, amigo, una vez más nos ponemos a pensar en la movilidad del centro histórico. Este proyecto de las ciclovías no ha prosperado. Ahí están. Pero, en realidad, no se utilizan tanto como realmente desearíamos. Y el transporte público entrar al centro histórico sigue siendo un problema de saturación de rutas. Y es porque todas, como en Roma, mi querido amigo, todas las rutas van al centro histórico de la ciudad de Puebla. Y ahí tampoco hemos podido arreglar mucho ese asunto, Moisés. Sí, listo, Fernando, lamentablemente, digo, este proyecto que para muchos sí era rentable en un principio y al final de cuentas, pues, demostró ser todo lo contrario de la renta de empresas para poder estar disfrutando de lo que es el centro histórico, pues, realmente no funcionó. Ahí está un caso de, un ejemplo de que las cosas no se deben de hacer al vapor ni se deben de hacer en un escritorio, ¿no? Yo creo que todavía falta analizar elementos y realmente va a ser funcional el parquímetro en todo el perímetro del centro histórico, en toda el área del centro histórico. O pudiera ser más viable en otras zonas, no sé, dígase, Parque Juárez, Hueso Ticla, otras zonas que también tienen demanda. Y pudiera a lo mejor ser más rentable, ¿no? Este, porque el centro histórico, recordemos que, pues, también tiene, atrae, pues, ciertos sectores de la población que no están dispuestos a pagar. Exacto. Parquímetro. Exactamente. Sigue siendo una zona popular, el centro histórico de Puebla, mi estimado Moisés. Y pensando también en la recaudación. Aquí hacíamos en la oficina una pequeña estimación ayer y decíamos entre cuatro y cinco millones de pesos al mes podría sacar al ayuntamiento de Puebla en el cobro de los parquímetros. Y también ahí como que no está muy claro, ¿no? En realidad hace falta que los ayuntamientos tengan este dinero. Hay que recordar también que la federación y el estado, pues, ha recortado en mucho las participaciones a los municipios. Y muchos de ellos, especialmente el de Puebla, pues, se quedaron con finanzas no muy buenas después de las pasadas administraciones municipales, hablando de las de Morena, aquí en el caso de Puebla. Amigo, ahí también hay un faltante. Ahí también hay una necesidad por parte del ayuntamiento de generar recursos. Definitivamente lo están dando. Yo creo que a nivel nacional, pues, este gobierno de la Cuarta Transformación, pues, le ha descalabrado a muchos estados y municipios. Bueno, en Puebla no es la excepción. Y sí, esta propuesta responde a esta necesidad de recaudación. Yo creo que es más en este sentido que realmente tenía algo bien planeado, ¿no? Y definitivamente, pues, echarlo a andar aquí con tantos elementos sociales, técnicos definidos, pues, bueno, va a ser como una especie de experimento. Híjole, una especie de experimento. Ya veremos en qué termina. Y como dices, Moisés, no hay que desechar de pronto la idea. Ha sido una propuesta que se ha masticado en otras administraciones municipales de todos los partidos. Y tal parece que ahora sí van, y por lo menos en estas áreas que ya nos estará definiendo el ayuntamiento de Eduardo Rivera, para que, entonces, quienes vayan a visitar el centro en automóvil, preparen sus pesitos, porque van a pagar parquímetro, amigo mío. Así es, Luis Fernando, pues, la demanda está. Siempre ha habido demanda de estacionamiento en el centro histórico. De mi parte, qué bueno que se regule. Sin embargo, creo que tiene que revisarse el natal. Mi querido Moisés Ruiz, muchísimas gracias, amigo, por darnos esta opinión. Es el tema que está en el aire aquí en Puebla, capital. Y sin duda, pues, bueno, la molestia de algunos, la aprobación de otros, pero también ahí está la necesidad de regular el espacio en el centro histórico de la ciudad y de que el ayuntamiento también genere recursos para el propio trabajo del gobierno municipal. Querido amigo, muchísimas gracias. Ahí buscamos al Observatorio Metropolitano de Puebla en sus redes. Un abrazo. Gracias, Luis Fernando. Buen día. Gracias por tomarte el tiempo, mi querido Moisés Ruiz, del OMP. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con más aquí en contigopuebla.mx a través de nuestras propias redes sociales en YouTube, en Facebook y en Twitter. En www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo. Encuentras más información. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.